Hola, bienvenidos a Asesorías Ecológicas Gandul. Esta planta que tenemos acá se conoce como gotas amargas y su nombre científico es ambrosía peruviana. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de ella. Hoy vamos a hablar de este fruto que tengo acá, que se llama fruta milagrosa, cuyo nombre científico es Ciesepalum dulcificum. Bien, hoy les voy a demostrar un arte de magia de la naturaleza, o una demostración de magia de la naturaleza, como lo quieran ver. Por acá tenemos el mimbro, conocido como Averroa Bilim, y esto es un nombre científico, es rico en vitamina C y es muy, muy ácido. Con esta demostración de magia que les voy a hacer hoy, voy a cambiar con esta fruta el sabor ácido de este mimbro a un sabor dulce. ¿Quieren verlo? Ok, vamos a probarlo. Es bastante dulce y ahora vamos a ver la reacción con el mimbro. ¡Guau! Normalmente este fruto no lo suelo consumir porque es muy, muy ácido y no soy mucho ácido. Sin embargo, gracias a la fruta milagrosa, ahora este mimbro es dulce. Así que nada, disfruten haciendo experimentos con la naturaleza y aprovechando todos los recursos que tenemos. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!